Mi Negra Ven a Bailar Acabuco Tropical Y ahora nos toca con gusto Acabuco Tropical Y ahora nos toca con gusto Que bien que toca Acabuco Tropical Que bien que goza Acabuco Tropical Que bien que toca Acabuco Tropical Que bien que goza Acabuco Tropical Cuando suena el acordeón, se me quina esa piel Cuando suena el acordeón, se me quina esa piel Se me alegra el corazón, cuando yo el bajo también Se me alegra el corazón, cuando yo el bajo también Que vine a tonka, el acopudo tropical Que vine a tonka, el acopudo tropical ¡Arena! ¡Si me at 1700! Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Y el ajapuco tocando con alegría sin imán Y el ajapuco tocando con alegría sin imán ¡Qué bien que tocan! ¡Acapulco tropical! ¡Qué bien que goza! ¡Acapulco tropical! ¡Qué bien que tocan! ¡Acapulco tropical! ¡Qué bien que goza! ¡Acapulco tropical! ¡Gosar con Acapulco tropical! ¡Ay barro balito! ¡Ese soy yo! ¡Ah barro balito! ¡Acapulco tropical! ¡Ese soy yo! ¿Stop cl grazing! ¡Qué bien que tocan! ¡Qué bien que tocan! 45 años de vida artística 45 años haciendo música llevando la alegría a nuestro pueblo mexicano, señores ¡Vámonos rapidito! ¡Calentamos motores! ¡El solterito caliente! Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Por garras lo que quiero Solteitas y casadas Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Por garras lo que quiero Solteitas y casadas Me paso a la verdad Con Juan y Ticón Alberto Pero el hombre es casado Que no sea ni a la puerta Me paso a la verdad Con Juan y Ticón Alberto Pero el hombre es casado Que no sea ni a la puerta No, 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 ahorita no, no me canto Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me canto Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo 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 Me paso a la verdad Compete con Ernestina Pero el hombre es casado Que no sea ni a la vecina Aquel que hace a casar Pasa la vida muy dura Me cambio sin vida Y mi vida muy dura No, 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 ahorita no, no me canto Voy a gozar y a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me canto Voy a gozar y a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Solterito, caliente, señores No estará por aquí, no han visto por aquí un periodista famoso, comunicador Milenio Noticias, Don Carlos Marín, no lo han visto por ahí Nos prometió que iba a venir porque él es amigo de Acapulco Tropical Desde niño cantaba nuestra música y prometió cantar una canción con nosotros ¿Dónde estará por ahí? ¿No lo han visto por acá? ¿Por acá no está, señores? A ver, véngase para acá Usted nos prometió y ahora nos cumple Véngase para acá, ¿dónde está? A la una ¿Dónde están las dos? Ahí viene, ahí viene, señores Una gran personalidad ¿Quién no lo ha visto en ese programa? Cuatro programas, seis programas de Acapulco Tropical Porque somos amigos Y es seguidor desde niño Cuando yo tenía treinta, la pena estandaba en pañales Por ahí viene este niño, por ahí viene Viene gateando, está muy joven Está chamaco Viene con su tanguita de trompita de elefante Medio asoleado porque viene de Acapulco Oliendo a pescado Ahí está, un aplauso, señores Esta gran personalidad De la radio, de la televisión, de cine Este es su público Que lo ve todas las noches en su programa A salto a la razón también Walter, muchas gracias Aquí está el de los hombres Bueno, yo le agradezco mucho a Walter A sus muchachos Ya no tanto Mira nada más Haberme sonsacado Para mí es un gusto enorme Estar parado en el mismo escenario Que estas personas que han hecho de la alegría Pues su giro existencial Particularmente con una de sus cuatrocientas y pico de composiciones Que confieso es la única que creo saberme Y es tan pegajosa y tan buena Que la talareamos juntos Talareamos, la cantamos, la disfrutamos Que pues a invitación de él Vengo aquí a exponerme al ridículo Si les pido que Que si esto desemboca en abucheos o mentadas de madre Las aceptamos Se las mentamos, se las regresamos Vayan para el Acapulco Tropical Porque este es su espacio Este es su foro A la hora que quiera maestro Ya estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero Pasaste como un lucero En mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te alcanzara Como del cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes que te quiero con desesperación Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Si peco porque te quiero Arráncame el corazón ¡Ay, mi vida! Arráncame el corazón, cariño santo Si ya no vas a amar Arráncame el corazón, si no voy a adorarte Aplausos señores Muchas gracias maestro, muchas felicidades 45 años que yo todavía no los cumplo Pero ya mis bisabuelos decían Niño, escucha la Acapulco Tropical, es una chingonería Desde la panza de su mamá ya lo bailaba Señores, gracias a esta personalidad Los grandes también conocen la música de Acapulco Tropical, señores Y seguimos recordando éxitos Vámonos con alguien por ahí Esa que dice que Huarte los quiere conquistar ¡Cumbia! Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Huarte, yo no puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Huarte, yo no puedo negar Vestime el hombre, me quiere el amor Por eso todo me quiere el corazón Vestime el hombre, me quiere el amor Por eso todo me quiere el corazón Yo a las mujeres las quiero que el corazón Fuera morena también las recuerdo Yo a las mujeres las quiero que el corazón Fuera morena también las recuerdo Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago todo Walter, 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 Walter No te quieren conquistar, si morenita no me agota Walter, Walter te quieren conquistar, si esta gordita no me agota Y a las mujeres las quiero tan guasón, buena morena con milas de color Y a las mujeres las quiero tan guasón, buena morena con milas de color Si a una gringa me quiere conquistar, si está bonita no me agotó Si a una gringa me quiere conquistar, si está bonita no me agotó Si a una gringa me quiere conquistar, si está maldita no me agotó Walter, Walter te quieren conquistar, si está bonita no me agotó Walter, Walter te quieren conquistar, si está bonita no me agotó Walter, Walter te quieren conquistar Una plaza a estas preciosidades de mujeres señores A ver pase la primera aquí una vueltecita, para que se eche su taquito de ojo Silvido, si hay señores A ver la segunda niña, pásale por acá también Señor, ten piedad de nosotros Viejito y mirando estas tentaciones Me va a pegar un soponcio ¿Ya no son dos? Ya encogieron, eran cuatro Bueno, vámonos con un éxito grande para los enamorados ¿Dónde están los abuelitos? Que aplaudan Me están fallando Son muchos pero están fríos Vámonos con... Vicky Vicky Te dedico a esta canción Con el amor que te tengo Vicky de mi corazón Pa' que veas cuanto te quiero Tu cariño y mi querer Lo sé para la distancia Te adoro mucho mujer Y eres mi única esperanza Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky, tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad Nadie importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti paz y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia Tu ausencia me va a matar Vicky, tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Ya no quiero más llorar Vicky Dicen que recordaréis vivir Parece que fue ayer Gracias Bueno, tantas gentes, tantas personalidades Amigos, compadres Que han estado con nosotros Empresarios que nos han contratado Están presentes Gente de los medios Radio Televisión Señores El Sindicato de Músicos De la República Perdón Del Distrito Federal Viene por ahí a saludarnos también No sé ¿Dónde están por ahí? Sindicato de Músicos Que se presentan a la una Que hablen ahorita Que hay para siempre Allá vienen señores Muchos reconocimientos En toda la República Mexicana En Estados Unidos Muchos países Escuchan esta música señores Nos llegan regalías de España Nos llegan de Japón De Suiza De muchos países señores Mucha música de Acapulco Tropical Cuatrocientas y tantas melodías Cinco películas Estamos trabajando para el pueblo Hablé como diputado Ahí viene Por ahí viene Rápido No tenemos este Prisa Aquí nos vamos a amanecer Lo bueno que ustedes traen su vieja Para no pasar frío Yo a quien la agarro Ah también está mi mujer aquí Señores Vamos a brindarle un aplauso A nosotros A nuestras familias Nuestra familia Que también nos han acompañado En esta aventura musical Cuarenta y cinco años Mi familia Mi mujer Mis hijos están presentes Mis nietos Señor Ah y los de Polo A ver También a tu familia Presente La familia de Julio también Desde Acapulco Señores vienen presentes Familia de Alejandro Mi hijo Ulises Está también Ya tienen su mujer Sus hijos Walter Torres Jr. Ahí está Ahorita va a bailar Va a bailar rap Este Elder Torres También está su familia ¿Dónde están los de Acapulco? Que hagan ruido Ahí está Oliendo a puro pescado A ver señores A ver Mi querido Walter Uno de los culpables Uno de los culpables Que Acapulco Tropical Está haciendo aquí Este... Todo este relajo Mi querido Walter Torres Viene el director Viene el director de Relaciones Públicas Del Sindicato Único de Trabajadores de la Música El señor Reyes Morales A hacer entrega de una placa Que vamos a leerla Y dice el Sindicato de Músicos Sutum y Sutme Que es el nacional Del Distrito Federal Otorga el presente reconocimiento Al conjunto Acapulco Tropical De Walter Torres El monstruo del trópico Por 45 años De exitosa carrera musical Firma Víctor Guzmán González Secretario General Del Comité Ejecutivo Nacional 6 de marzo del 2016 Por favor La placa para el maestro Gracias, gracias Lo comparte con ustedes De verdad Para nosotros Es un gusto Que sigan ustedes Disfrutando de la música en vivo Porque es lo que va a hacer surgir La música Y las grandes empresas Tendrán que contratar músicos en vivo Que bueno que están aquí Felicidades a nuestro Originales Originales Que se acabe la piratería Y fuerte El aplauso Para los amigos de Acapulco Tropical Felicidades Lo compartimos con ustedes Con el pueblo mexicano Un reconocimiento De los músicos De México Para Acapulco Tropical Señor Usted me prometió Un tequilita Porque está resecto en mi garganta Ahorita te lo mando Me cumple Ahorita te lo doy señor Y una mesera en bikini Ok, perfecto Ser Bueno Va a salir ahorita este disco No fue posible Presentarlo ahorita En el disco Pero vamos a aprender una de las melodías Siempre En todas las partes del mundo Que anda Acapulco Tropical Siempre tenemos un reconocimiento Para nuestro precioso Acapulco Y esto se llama Acapulco hermoso señores ¡Eso! ¡Anda! ¡Aia! Acapulco Acapulco que lindo eres Pero más lindas son tus mujeres Eres hermoso, puerto glorioso Eres orgullo de mi guerrero ¡Que por qué sirve 354jegoydos dos trabajos! y más te quiero, quiero volver a tus lindas playas y tu laguna con tus dedos, ay Acapulco que lindo es, pero más lindas a tu mujer, ay Acapulco que lindo es, pero más lindas a tu mujer, ay Acapulco que lindo es, pero más lindas a tu mujer, anda. Acapulco Eres hermoso, tanto glorioso, eres orgullo de mi guerrero, cuando yo lejos de ti me encuentro me siento triste y más te quiero, quiero volver a tus lindas playas y tu laguna con tus cesteros, y revolcarme en tus arenas, una morena decirte quiero, ay Acapulco que lindo es, pero más lindas a tu mujer, ay Acapulco que lindo es, pero más lindas a tu mujer, Acapulco Acapulco ¡Ay Acapulco ¡Ay Acapulco que lindo es, pero más lindas a tu mujer, ay Acapulco que lindo es, pero más lindas a tu mujer, ¡Ay Acapulco que lindo es, pero más lindas a tu mujer, ay Acapulco que lindo es, pero más lindas a tu mujer, ¡Vámonos Acapulco! Gracias, composición de Walter Torres Arreglo Musical de Acapulco Tropical. Seguimos haciendo música para el pueblo señores. Ya llegó mi tequilita Un silbido para este mesero guapo Para allá, enséñale que tiene pompis Una huetecita Tiene pompis de milagro Salud Músicos sin aguardientes, carros sin gasolina señores Y no es que sea del vicio, se apetece Otro éxito grande Se llama el chango de Rosita Gordo, negro, peludo Rosita tiene un chango que es muy enamorado Pero tiene un defecto de amor, rete voltear Rosita tiene un chango que es muy enamorado Pero tiene un defecto de amor, rete voltear Toma, mira un muchacho y le empieza a brindar Y le hace mucho gesto, lo quiere cantar Toma, mira un muchacho y le empieza a brindar Y le hace mucho gesto, lo quiere cantar Rosa, 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 cuidado con el chango Porque toda la gente ya te vas a mirar Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te vas a mirar Oh si, cuidado con el changito Me das miedo Rosa, 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 rosa Cuidado con el canto, porque toda la gente ya te lo es a mirar Rosa, Rosa, cuidado con el canto, porque toda la gente ya te lo es a mirar Rosa, Rosa, cuidado con el chaquita Hasta parece que estamos en Chapultepec, cuantos changos Algunos que otros quincón Bueno señores, siguen los éxitos Va a faltar tiempo para recordar tantos de Acapulco, Tropicada, señores Éxitos grandes, gracias a ustedes que han comprado nuestra música Vámonos, este cual, la otra cara de nuestro disco de oro La cara número uno, tema de Acapulco, Tropicada Más de dos millones de copias vendidas en aquellos tiempos Ahora ya son millones y millones señores Vámonos con esto que se llama la novia fea, caliente Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Tus ojos que maravillan, parecen labia lactea Su raíz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca se abre, parece una aspiradora Y si la quiero que se trate, ella no la toma La verdad es que ella no la toma Que se trate, no la toma Su pierna me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Toda la isla que sea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Toda la isla que sea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Toda la isla que sea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Y así la quiera, con ella yo soy feliz Para todas las novias hermosas que están presentes, señores Gracias Este, yo quisiera ya cambiar aquí este ambiente Que esto se convierta en una pista de baile ¿Van a bailar, sí o no? Órale Ahí en su lugarcito, parce, nomás muevan las tempecuanas Nada más Y la pechuga también Señores, díganme Bueno, hay peticiones para varias melodías Pero se pasa el tiempo Quiero que escuchen lo más que se pueda de Acapulco Tropical Éxito, así rapidito A ver si nos dan chance ahorita Decimos, estas personas que están solicitando temas Señores, otro éxito grande Que se llama Playas Marinas Porque lo han solicitado mucha gente ¡Esa! ¡Se vale bailar! Ahí Donde brilla la luna Son la playa arenosa Que dieron la frasquete Ahí Se aquí tanta frescura Acaso el calentado no sabe lo a gusto que yo no sé Porque estabas tú Con su blanca mano me dio ternura Porque estabas tú Con su labio rojo me dio dulzura Oh, playas marina Oh, playas marina Aquí estoy sentado junto con ella Recordando aquellos momentos tan grandes Cuando nos sentábamos sobre la arena Cuando nuestro amor comenzó Cuando nuestro amor comenzó Paso a paz Oh, playas marina Oh, playas marina Hoy estoy sentado muy junto con ella Recordando aquellos momentos tan grandes Cuando nos sentábamos sobre la arena Cuando nuestro amor comenzó a azotar ¡Oh, payas marina! ¡Oh, payas marina! A ver si el ingeniero de humo no echa ya más humo No echa más humo ya, nos hace daño A los viejitos les pega la alergia Ya no echa tanto humo Señores, vámonos, quisiéramos complacer a tanta gente Que conoce esta música, que la tiene en su corazón Que creció con nosotros, señores Ahora, ahora sí vamos a bailar a todo el mundo A ver, párense Porque viene el éxito mundial de Acapulco Tropical El Cagajito Playero Quiero ver a todos parados Párense A ver los de arriba, párense también A ver, hombre o mujer que se ha hecho Que la va a pagar, le regalo un disco A ver, todo el mundo Dejen las luces prendidas, señor ingeniero de luces Quiero ver cómo baila esta gente Este éxito mundial de Acapulco Tropical ¿Listos? ¡Van a bailar! ¡Cangrejito Playero! ¡Ay, Cangrejito Playero! Que camina en la arena Volcando arena Se va en la playa Cuatro patitas Camino de quiero Los ojos parados Me parece a ti ¡Cangrejito Playero! ¡Cangrejito Playero! ¡Cangrejito Playero! Que camina en la arena Volcando arena Se ve en la playa, de cuatro patitas Caminando yo, con los ojos marados Que parezca el tema Bien con las palmas arriba, las palmas arriba Y ahora mi alma corrió Mira, ras pareja, ras pareja Y ahora chiflando todo, chiflando todo Y atrás al acordeón Tiene el tacón al piso, tacón al piso Y ahora esa barra de guitarra Mada Mada Mase Tubo, 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 tubo Ferreo, ferreo Mase Mada 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 Miren señores A ver No tienes otro, por esta la voy a aventar al público A ver A ver, una servietita para que se limpie el sudor Los moquillos Mada 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 ¡Vaya Víctor! ¡Sabor! ¡Vaya Víctor! 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 ¡Vámonos Candela Verde! ¡Vaya Víctor! 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 Fl wastewater! ¡Vaya Víctor! ¡Las mujeres! son unas traiciones se burlan de los hombres cuando no más las quiere Por eso yo no creo en sus falsas palabras Porque cuando las quieren Ellas te dan la espalda Porque cuando las quieren Ellas te dan la espalda A todas las mujeres Les doy yo mis carezas Mis besos y mi cuerpo Manoel corazón Las quiero por bonitas Y porque yo soy hombre Un hombre apasionado Manoel enamorado Un hombre apasionado Manoel enamorado Como chupo Manoel enamorado Mujeres traicioneras Gracias señores Yo quisiera que le brindáramos un aplauso A todas las generaciones de músicos que han pasado por este grupo señores Acapulco, Turbica, ha sido escuela para tanta gente señores Un aplauso a mi comparito Laura Navarrete Que Dios lo tenga en su santa gloria Tiene como 16 años que se nos adelantó Otro aplauso para Alberto Montalvo, el hombre del acordeón Que inició esta aventura con Walter Torres Que también ya Dios lo tenga en su santa gloria Veintitantos años falleció también Miguel Ramírez, el robalito, dedicado a sus negocios allá en la costa Margarito García también, ahí por Iguala también está Mi hermano Hélder Torres Un aplauso para él Se salió del grupo por otros negocios Y está allá su hijo Walter, digamos, Hélder Torres Jr. Le heredó el instrumento y el talento Y a esta generación que tiene más de veintitantos años también con Walter Torres Allá, este... Alejandro Jiménez de la Costa Digo, allá pues de Acapulco De Barra Vieja de todos lados Julio César Mercado de Acapulco también Marco Polo es del Distrito Federal Una plaza para él, señores Mi hijo Ulises es el más pequeño de mis hijos Se los encargo porque hay virgencito todavía Es virgencito y riega la florecita con su manguerita Le sacó en la manguerita a su papa Luego Walter Torres Jr. es el más joven en el grupo Y bueno, ya estamos Y Walter Torres, fundador de Acapulco Tropical, señores Desde los sesenta y tantos Pero ya como Acapulco Tropical Por ahí, a principios de los setenta Señores Vámonos con este éxito también Se llama Mar Sagrado Mar Sagrado Tu fuiste testigo De las tradiciones de aquella mujer Que con sus besos me hago entre sus brazos Y tú mirando la poesía del sol Se fue la tarde y llegó la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tu linda sala Aquella noche de amor viví a tú En la roqueta pasaba su lana Sobre la arena y con clavas al mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar En la roqueta pasaba su lana En la roqueta pasaba su lana En la roqueta pasaba su lana y con clavas al mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Da el siguiente turno Se bajan las cortinas Y se van a preparar todos los agrupaciones Que van a actuar con nosotros Van a ver a Acapulco Tropical roqueando Este que más Este bueno Muchas sorpresas señores ¿Cuál? Van a cocaleca Esto también es movidito para que se paren a bailar Para que se sentuman tantito las lenillas No sean flojas Sentadas en la casa viendo la televisión Y vienen a estar aquí en un evento musical 100% Y están sentadotas Párense Chamacas flojas Listo párense Se llama la cocaleca A la cocaleca A la cocaleca Vamos a la playa Que el amar está seca A la cocaleca Vamos a la playa A la coca leca, dale coca leca, dale coca leca, vamos a la playa que la mar está seca. A la coca leca, dale coca leca, dale coca leca, dale coca leca, dale coca leca, vamos a la playa que la mar está seca. A la coca leca, dale coca leca, dale coca leca, vamos a la playa que la mar está seca. Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón, que le quiten el tapón al botellón, al botellón, al botellón. Dicen que los toros no se han de casar, el moro más chico que se han de casar. Dicen que los toros no se han de casar, el moro más chico que se han de casar. Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón, que le quiten el tapón al botellón, al botellón, al botellón. Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón, al botellón, al botellón, al botellón. Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón, al botellón, al botellón. Hasta parece que estamos en Acapulco. A la coca leca, a la alegre tamborita, Vamos a la playa que el mar está seca A la coca leja la ley de tamboril Vamos a la playa que el mar está seca Vamos coca leja, dale coca leja Vamos a la playa que el mar está seca Vamos coca leja, dale coca leja Vamos a la playa que el mar está seca ¡Ay, Gre! Se está filmando esto Se va a hacer video Se van a hacer CDs Este si es un evento en vivo No como otros que nomás salen los monos ahí Y aplazos grabados Este si es en vivo señores Van a salir todos ustedes Mañana o pasado salen en cinta Aquel Bueno viene otra Señores Y luego yo creo que después de esta melodía Después de esta melodía Se cierran las cortinas Y se prepara ese show señores Vámonos con esto que se llama Aquel 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 Yo soy aquel Que en sus mejores años Le colmo de amor Yo soy aquel Que con tus engaños Le dice un gran dolor Yo soy aquel A quien curas un día Querer con verdad Ahora tú ves Hoy sufres tu fracaso Estás arrepentida Que cruel realidad Has de reconocer Que nadie te ha querido Con este gran amor Que solo ya he sentido Hoy me pides perdón Pero no te perdono Pues yo soy aquel Y el que juro al dejarte Que nunca jamás, nunca Te habría de perdonar Que nunca jamás, nunca jamás Esa no Hace reconocer que nadie te ha querido Con este gran amor que solo yo he sentido Hoy me pides perdón Pero no te perdono, pues yo soy aquel El que juro alejarte que nunca, jamás, nunca Te habría de perdonar El romanticismo de Acapulco Tropical Ya el grupo de ahora se olvide del romanticismo, del amor, del sentimiento, señores Se olvida, ya nomás, le echan nomás por echarle Señores, viene la hojita Se está acabando la primera presentación de Acapulco Tropical Pero luego viene, viene la hojita cantada por mis, mis Ulises El que va a heredar las deudas y va a heredar las deudas más que todo Señores, vámonos La hojita caliente se va a bailar ¡Baila, baila! ¡Hay que desentumirse! ¡Ay, lojita! Lojita se está cayendo ¡Ay, lojita! Lojita se va a caer ¡Ay, lojita! Lojita se está cayendo ¡Ay, lojita! Lojita se va a caer En la puerta de la niegra Hay una gita bonita Y siempre entonces la llevan Se machita y se machita ¡Ay, lojita! Lojita se está cayendo ¡Ay, lojita! Lojita se va a caer ¡Ay, lojita! Lojita se está cayendo ¡Ay, lojita! Lojita se va a caer ¡Nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Muévase! ¡Ay, lojita! Lojita se está cayendo ¡Ay, lojita! Lojita se va a caer ¡Ay, lojita! Lojita se está cayendo ¡Ay, lojita! Lojita se va a caer Lojita se va a caer En la puerta de la niegra Yo la vi, yo la vi ¡Ay, lojita! Lojita se está cayendo ¡Ay, lojita! Lojita se va a caer ¡Ay, lojita! Lojita se está cayendo ¡Ay, lojita! Lojita se va a caer ¡Ay, lojita! ¡Ay, lojita! Lojita se está cayendo ¡Ay, lojita! ¡Gracias! 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 No digas que te quiero, mujer Ya no siento cariño por ti Te quise, no lo niego, vivir Más tarde me arrepentí Y cuando yo en la calle miré Tu cuerpo fue adivina, mujer Al ver tus labios rojos Y tus negros ojos Mi amor te entregué Pensaba llevarte De blanco al altar Si eres un despoto De la humanidad No esperes que te busque, mujer Pues no vale la pena, amor Mira que tú has dejado en mi ser Tristeza para mi dolor ¡Ay! ¡Ay, mujer! ¡Mala! Cómo fuiste tan ingrata Pero todo lo que se hace Se paga ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay! ¡Ay, mujer! ¡Ay! Miren cómo estoy sufriendo Por esa mala mujer ¡Ay, ay, ay! Pero no lloro, no más me acuerdo Mujer, por Dios será Que va a ganar no más Buscando un cariño Que no encontrará No creas que llorando quedé Por lo que según llamas amor Carlicias como las de tu lado Se venden y las compraré Mala mujer de los éxitos grandes de Acapulco, Tropical Gracias Una más, una más Porque ya la gente quiere ver ese show Acapulco, Tropical, Tocando, Rock Imagínense, y Rock del Pesado ¿Cuál? Señores, recordamos una vez A nuestro precioso Acapulco Vayan a Acapulco Está sano Acapulco Libre Es un Acapulco libre como antes Acapulco de día, Acapulco de noche Vayan a Acapulco A lucir esta vieja las tanguitas cacheteras Vámonos Vámonos, mi lindo Acapulco Vámonos, mi lindo Acapulco Mi lindo Acapulco Porque me dolié Lo siento en el pecho Nació de reyes Mi lindo Acapulco Porque me dolié Lo siento en el pecho Nació de reyes Estoy lejos de Acapulco No sé cuándo volveré Porque yo me encuentro Seguro de reyes Estoy lejos de Acapulco No sé cuándo volveré Porque yo me encuentro Seguro de reyes Qué lindo Acapulco Gran perre eres tú Jolás y panteras A tu llores Qué lindo Acapulco Gran perre eres tú Jolás y panteras A tu llores Cuando salió de Acapulco Mil aves iban temblando Y ahora me ven a su playa Se desgocian Cuando salió de Acapulco Mil aves iban temblando Y ahora me ven a su playa Se desgocian Mi lindo Acapulco No sé dónde Maseca, lumbia Aquí volvó Mi lindo Acapulco No sé dónde Maseca, lumbia Aquí volvó Hey! Anda! Uh, 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 uh! Tubo, tubo, tubo! No sé! Vámonos a Acapulco! Amor! No sé! Amor! ¡Vámonos a Acapulco! Si yo anduviera ahorita en Acapulco Con el calor que hace allá Anduviera con mi tanguita de trompita de elefante Y como no lleno la trompa le echo arena Para que digan que estoy trompudo Vámonos Con esta despedida cerramos este bloque Y regresamos Acapulco Tropical Mi nena ven a bailar Al ritmo de este conjunto Mi nena ven a bailar Al ritmo de este conjunto Acapulco Tropical Y ahora nos toca con gusto Acapulco Tropical Y ahora nos toca con gusto Que venga tonta Acapulco Tropical Que venga tonta Acapulco Tropical Anda Así en Acapulco Acapulco Tropical Banda no deja también Que venga tonta Acapulco Tropical Acapulco Tropical Acapulco Tropical Acapulco Tropical Acapulco Tropical Que venga tonta Acapulco Tropical Acapulco Tropical A gospulco Acapulco Tropical Otra, otra niña Por acá, otra Ándale Una vueltecita Súbete la faldita Otra, otra niña por allá Señor Ten piedad de mí Otra niña Otro silbido Si hay señores La mejor pechuga del DF